Los estudiantes de grado 11 del Colegio José Lías Puyana recibieron asesoría y oferta de programas técnicos laborales y formación complementaria presencial y virtual de la ECAM. Esto lo que les sirve a los chicos es que cuando ya salgan del colegio tengan la facilidad los que tengan que buscar empleo para que sepan cómo diligenciar su hoja de vida y cómo expresarse en el momento en que ya tengan su entrevista. Además, la ECAM brindó capacitación acerca de habilidades sociales y protocolo para presentar una hoja de vida a la hora que los bachilleros finalicen sus estudios académicos. Me parece muy buena, nos enseñan los programas que podemos estudiar. Respecto a la ECAM, los programas cortos son muy buenos, pueden ayudarnos en un futuro para hacer trabajos cortos. Tenemos un básico en Excel, turismo, entonces son carreras que ayudan para un futuro y complementar nuestras carreras.